Hola, soy Gemma Cuervo y hoy estreno mis redes sociales, nada menos. Así que quiero muchos, muchos followers. Ya sabéis que followers es seguidores. Hasta ahora, os quiero. He tenido todo el estrés. Estamos con el loco de tu amparatoria, pero ya le he dicho a Jorge Vete, te la presento. ¿Para tu atalho? No, él le va a llevar tus redes sociales. Él es Community Manager. ¿Eh? Community Manager. Oh, sí. Hemos creado un TikTok. ¿Qué es un TikTok? Pues es un canal donde tienes vídeos ya de 5 millones de reproducciones. Para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!